¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gosta! ¡Tomba! ¡Tomba! ¡Como dicen los kiraguarinos! ¡Muyo, muy oripa, guarmicha! ¡Ajuita brava, ya llena! ¡Trayendo los carnavales! ¡Sale de tu casa, cabradina! ¡Vamos a gozar carnavales! ¡Ajuita brava, ya llena! ¡Trayendo los carnavales! ¡Sale de tu casa, cabradina! ¡Vamos a gozar carnavales! ¡Mira, mira, mira! ¡Como yo gozo! ¡Mira, mira, mira! ¡Como yo bailo! ¡Mira, mira, mira! ¡Como yo gozo! ¡Mira, mira, mira! ¡Como yo bailo! ¡Mira, mira, mira! ¡Como yo bailo! ¡Gosta nomás! ¡Baila nomás! Por el que mañana yo me voy Goza nomás, baila nomás Por el que mañana yo me voy Goza nomás, baila nomás Por el que mañana yo me voy Goza nomás, baila nomás Por el que mañana yo me voy ¡Ay, cabrón, dino, alegre! Por el que me miras tan triste Mira que vengo de lejos Quiero gozarme contigo ¡Ay, cabrón, dino, alegre! Por el que me miras tan triste Mira que vengo de lejos Quiero gozarme contigo Mira, mira, mira como yo gozo Mira, mira, mira como yo bailo Mira, mira, mira como yo gozo Mira, mira, mira como yo bailo Mira, mira, mira como yo gozo Mira, mira, mira como yo bailo Mira, mira, mira como yo gozo Mira, mira, mira como yo bailo Goza nomás, baila nomás Por el que mañana yo me voy Goza nomás, baila nomás Porque mañana yo me voy Baila nomás, baila nomás Porque mañana yo me voy Y nos vamos a la bodeguita Santa Rosita De Isidora, Cabana, Cornejo Esposo e hijos En Palmar Como tú bozas, como tú bailas Oye chiquita, no te equivoques Porque nosotros somos Agüita brava de Marejarenja Baila, baila, pasa Pasa bailando carnavales de mi tierra Y que dice la familia Guadipau Carcuya En Murín, Lima, Perú Si o no, Juancito, cuya Agüita brava de Marejarenja Agüita brava de Marejarenja Agüita brava de Marejarenja Sola de tu casa, cabradino Vamos a gozar carnavales Agüita brava de Marejarenja 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 Porque mañana yo me voy Goza nomás, baila nomás Porque mañana yo me voy Ay, quebradino, alegre Para que me miras tan triste Mira que vengo de lejos Para pasarme tranquilo Ay, quebradino, alegre Para que me miras tan triste Mira que vengo de lejos Quiero pasarme contigo Mira, mira, mira Como yo gozo Mira, mira, mira Como yo bailo Mira, mira, mira Como yo gozo Mira, mira, mira Como yo bailo Mira, mira, mira Como yo gozo Mira, mira, mira Como yo bailo Mira, mira, mira Como yo gozo Mira, mira, mira Cosa nomás, baila nomás, porque mañana yo me voy Para Jaime Fernández y esposa Flor Kipe, y Kelly Condorí y Juan Luicho Y para el pequeño Elial por Pampa Blanca Y sigo gozando carnavales de mi tierra, sigo no aguita brava Claro pues, Calú Producciones tenía que ser Eso, 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 eso Gracias por ver el video